¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están, queridos niños de primer grado? Bienvenidos al área de comunicación. Los saluda Nidiana. Espero que se encuentre muy bien, disfrutando de la compañía de sus seres queridos. ¿Qué tema veremos hoy? ¿Qué aprenderemos en comunicación? Vamos a descubrirlo juntos, ¿te parece? ¡Empezamos! ¡Oh! Hoy vamos a conocer más inversas. Pero ahora, le toca el turno de las sílabas inversas con el fonema R. ¿Te acuerdas? Sí. Very good. La letra R. Pero lo importante es saber cómo suena. ¿Cuál era su sonido? Very good. Muy bien. Bien, vamos a descubrir palabritas con esta inversa. Muy bien. Para empezar, vamos a ver un ejemplo. Mis. Pero aquí no hay inversa, porque aquí yo leo normal la sílaba RU. Así es, es una sílaba directa. ¿Por qué decimos RU? Porque primero está el fonema R, es el primer sonido, y luego está la vocal. Una palabra con esta sílaba RULO. ¿Ok? El RULO de los cabellos. Muy bien. ¿Qué pasa si cambian de lugar estas letras? Primero está la vocal, en este caso U, y luego está el fonema RR. Ya no dirá RU. Ahora va a decir UR. UR. Porque primero está la vocal y luego está el fonema UR. Very good. ¿Qué palabra conocemos nosotros con el fonema UR? Conocemos la palabra URNA. Como en nuestro libro un gran concurso, que todos los participantes iban colocando su voto dentro de una URNA que tenía nuestro amigo el búho. ¿Te acuerdas? Excelente. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a un joven con un balde, un rodillo. Armando es un pintor, ¿verdad? Claro que sí. Veamos de qué trata el texto. Tú lo lees en tu casa, yo la leo en la mía. Y si deseas, pones pausa el video y vas leyendo a tu ritmo las veces que quieras. Recuerda que cuanto más leas, mejorarás la fluidez en todas tus lecturas. ¿Sí? Muy bien. Armando, el buen pintor. Armando es un buen pintor. Él ha pintado el cuarto de su hermanito Eduardo de color verde. Porque Eduardo ama la naturaleza. Su mami les dio una tajada de torta que horneó por la tarde. Very good. Qué buen hermano es Armando. Le está pintando el cuarto a su hermanito. Very good. Vamos a descubrir ahora. Nos estamos convirtiendo en detectives para descubrir las palabras con la inversa AR, ER, IR, OR, UR. ¿Está bien? Muy bien. ¿Tenemos alguna? Claro que sí. Y vemos aquí en el título Armando. Very good. También tenemos la palabra pintor. También tenemos cuarto, hermanito, Eduardo, color, verde, porque, torta, horneó, o, por, y la última palabra es tarde. Very good. Mira, encontramos muchas palabras, ¿verdad? ¿Tú también encontraste las mismas? Excelente, campeón, campeona. Vamos a continuar. Oh, ahora tenemos aquí un esquema de las inversas, ¿verdad? Sí, ya lo hemos visto antes en clase, ¿te acuerdas? Very good. Primero están las vocales y luego estará el fonema R, ¿ok? Decimos AR, 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 como árbol. ER, ER, como hermano. Uy, igual que el texto, ¿verdad? IR, IR, como subir. IR, O, R, OR, como orca. Un animalito que vive en el mar. U, R, UR, como yogur. Uy, qué rico, ¿verdad? Muy bien, excelente. Hemos visto de esta manera las sílabas inversas. AR, ER, IR, OR, UR. Ahora te queda a ti ir practicando, mi amor. Sí, practica, practica mucho, mucho, mucho estas sílabas, ¿ok? Ahora vamos a ver qué otras palabritas llevan la inversa AR. Árbol. ¿Dónde está la inversa? Al inicio de la palabra. Y en martillo también está al inicio de la palabra. Very good. Otras palabras con la inversa ER. Tenemos puerta. Muy bien. En el medio de la palabra, ¿verdad? Y también tenemos cerdo. El animalito está en la primera sílaba, al inicio. Excelente. Veamos otras palabras con la inversa IR. Circo. Ahí está el circo. Very good. Está al inicio de la palabra. Y también tenemos la palabra círculo, una figura geométrica. También al inicio de la palabra. Very good. Excelente. Continuamos con la inversa OR. Orca. Justo del animalito que estábamos hablando anteriormente. Empieza con la sílaba inversa OR. Es decir, está al inicio. También tenemos la palabra horno. En este caso es un horno microondas. Y encontramos nuevamente la inversa OR al inicio de la palabra. Excelente. Muy bien. Finalizamos con la inversa UR. UR como URNA. Very good. Donde se depositan los votos, ¿verdad? Cuando hay elecciones. Y también tenemos a los zurdos, igual que yo, que escribimos con la izquierda. Vemos a la sílaba inversa UR al inicio de la palabra. Very, very good. Muy bien. Ahora tenemos unas oraciones para que pueda seguir practicando la lectura fluida. ¿Ok? Mi hermano cocinó galletas en el horno. Mi hermano cocinó galletas en el horno. Ahí está. Very good, mi hermano. Preparando las galletitas. Qué rico. Luego tenemos. Marcela cerró la puerta con fuerza. Marcela cerró la puerta con fuerza. Ahí está mi amiga Marcela cerrando la puerta. Very good. Tenemos dos oraciones más. El pastorcito ordeña la vaca. Es decir, le saca leche. El pastorcito ordeña la vaca. Ahí está. Vamos a ver si sale el pastorcito. Very good. Muy bien. Salió el pastorcito. Y también salió con la otra oración. ¿Cuál es? Una oración un poco larga, pero sé que tú la puedes leer. Olvidé mi collar en el cuarto de mi hermana. Olvidé mi collar en el cuarto de mi hermana. Ahí está nuestro lindo collar. Very good. Muy bonito. Excelente. Campeones. Ahora me queda decirte a ti que te toca. Sí. Ahora te toca a ti a seguir platicando, leyendo, formando palabras, creando oraciones. Veamos en casa quién es el campeón y la campeona de las inmersas con el ponema R. Te mando un besote inmenso y un fuerte, fuerte abrazo. Bye, bye. Chau, chau. Te veo en clase. See ya.